¡Cállate! ¡Cállate! ¡Puebla! ¡Puesen! ¡Puesen! ¡Les debo sufrir tontas plantas! Volverá a aparecer, pero necesitamos la ayuda de todos para poder derrotarlo ¡Ataquen! ¡Es increíble! ¡No le hacemos ningún daño! ¡Tus ataques no me hacen ni cosquillas! Ahora verán mi verdadero poder ¡DESAPAREZCAN! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ataquen! 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 ¡Girasol! ¡Ataquen! 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 ¡Laấtahony! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video